Rechazamos y reprobamos las declaraciones dadas por Fernando Ramírez en un medio de comunicación respecto al compañero miembro del Comité Político Francisco Javier García. El compañero Francisco Javier es un activo importante de nuestra campaña y sobre todo del Partido de la Liberación Dominicana, con una militancia peledeísta aprobada de aportes y en ese sentido queremos aclarar que el compañero Fernando Ramírez no es vocero nuestro ni comparto lo eterno por él. ¿Cómo es que se llama la película esa de Chang'e Park, Sympathy por Mr. Vengeance, por Lady Vengeance, todo eso? La trilogía de la venganza. Yo voy a hacer una película aquí en Resorte Media que se va a llamar, en la empresa, nuestra próxima película se va a llamar Sympathy por Mr. Abel Martínez. ¿Por qué? Señores, a Abel Martínez no le renunció un director de campaña. No, a Abel Martínez le renunció Francisco Javier García, la figura más importante en el PLD después de Danilo Medina. Lo más importante, después de Danilo. ¿Por qué tú me miras así? No, 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 yo no he dicho nada. Porque Felucho está retirado, Felucho decidió retirarse, él se quitó. Yo no puedo hablar de Felucho. No, pero que yo no estoy diciendo que hay que denostar a nadie, sino que hay mucha figura importante, porque estamos hablando que Danilo es presidente del partido. Mire, mi hermano, nadie se hubiese atrevido a hacer lo que hizo Javier García. ¿Cómo es? Nadie se hubiese atrevido a hacer lo que hizo ese pana. Entonces, viene el asunto aquel de que si va a llegar, de que si Danilo va a dejar que él se proclame, finalmente se proclama oficialmente y qué bueno. Pero inmediatamente se proclama, le renuncia a Víctor Suárez. Pero poco antes, poco después, le renunció Hidalgo, ya van tres. Le renunció, que sabemos que no es gran cosa, pero caramba, también. No, tú estás ligando la leche con la magnesia. No, no, le renunció también. No, tú estás ligando la leche con magnesia porque Francisco Javier García no renunció al partido. Renunció a la dirección de campaña. Bueno, sí, renunció a la dirección de campaña. Claro, y se unió a... Pero, ¿qué es lo que queda, perdón, Mario Herrera? ¿Qué es lo que queda de cara a la opinión pública? Que renunció a la campaña. Lo que queda es que le están renunciando, renunciando a Domana. Que se está hundiendo el barco, eso es lo que queda. Entonces, ahora me entero de otro problema. Y ya escucho gente diciendo, no, que es una alita corta. Pero no es que sea alita corta, es la cadena de eventos. A mí, Abel Martínez me caía mal, pero ya me cae bien. ¿Por qué? Porque tengo que hacer empatía con el desdichado. Independientemente de que hayan dicho cosas que no son de él, porque dicen que era un salto para atrás, pero realmente Abel era un tipo de familia. No es lo que pintan. Un chamajito tiene el pal de peso, no es un arracabaca. Pero era un narcisista. Yo digo, bueno, está bien, pero ya yo voy a tener que darle bola negra a todo eso, porque me da pena lo que está pasando Abel Martínez. No es posible que un candidato presidencial, todas las semanas, tenga que salir a estar explicando el lío de fulano con él, o el conflicto de con él. Independientemente de que todo sea un complot. Yo no sé, pero viejo, eso a un candidato no le cae bien, no le luce. Todas las semanas Abel Martínez tiene que salir a explicar por qué fulano renunció. O manda a alguien. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuál es la otra aplicación? Edwin, por favor, danos el contexto de lo último de Abel Martínez. Oye, ahí, a lo último de Abel, que uno cree que el candidato del PLD subió tres puntos. Ocurrió que Abel Martínez dijo recién, dijo ayer, me parece que fue ayer, que salió el corte, donde él estaba refutando unas declaraciones de su vocero en el ayuntamiento, de su encargado de comunicaciones en el ayuntamiento de Santiago, Fernando Ramírez, quien insultó a Francisco Javier García. Él dice que no se solidariza con esos comentarios y que el señor Francisco Javier García es un activo de su campaña y también un activo del PLD importante y que el señor no es su vocero. Eso fue. Dios mío, qué acto de debilidad para un candidato. Miren, oye lo que pasa. ¿Puedo hablar yo ahora? No, espérate, déjame, déjame, porque yo sé que tú vas a... ¿A qué? El negacionista. ¿Negacionista de qué? Señores, ¿cuál es el poder de Francisco Javier en el PLD? Hace lo que yo nunca había visto en la política moderna dominicana. Renunciarle, no renunciarle, porque supongo yo que habrán otros que habrán renunciado y eso se ha manejado privadamente. Pero no solamente renunciarle al candidato presidencial de su partido, sino hacer una carta pública y una carta que hizo un mediatur y diciendo detalladamente por qué renunciaba. Un hombre que conoce muy bien los efectos que eso hace en los medios de comunicación. Eso es una traición a puras luces. Lo hace y nadie lo reprende en el PLD, porque supuestamente el PLD tiene unos organismos que se encargan de ética, de disciplina. Nadie reprendió al señor Francisco Javier por hacer pública, no por renunciar a la jefatura de la campaña de Abel Martínez, sino por hacer pública esa carta. Nadie lo reprendió. ¿Quién es Francisco Javier en el PLD? ¿Quién ha votado alguna vez por Francisco Javier que le dé la influencia a Francisco Javier de hacer todo lo que hace en el PLD? Que la dirigencia del PLD pueda decir, no, espérate, Francisco Javier hay que mantenerlo porque es un hombre que mueve masas y es un hombre que tiene una cuota de bases importante. Ese pana nunca ha sido elegido por nadie, siempre ha sido puesto como funcionario. Un decreto, un decreto, un decreto. ¿Cuál es el poder de este pana que le hace eso al candidato presidencial y no se conforma con eso, sino que le obliga ahora a hacer un video improvisado con un celular, temblando de miedo, diciendo, no, 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 Francisco Javier, yo no fui, yo no tengo nada que ver con ese señor, yo reprendo esas declaraciones. Un señor que lo que está haciendo es, coño, defendiendo a Abel, indignado porque ver a conspiración a trama frente a un candidato como Abel Martínez. O sea, y Abel, entonces le paga con eso. Yo aquí he estado defendiendo a Abel porque, al igual que a Neudis, aunque ahora estamos inversos, coño, me daba pena el pobre Abel. Abel, porque yo lo que, lo que yo sabía de Abel es, bueno, que ha sido un buen gerente en la alcaldía de Santiago. Y como es que su partido entonces ahora, miembros importantes de su partido, lo boicotean de esa forma y le han creado una opinión, una imagen pública de narcisista, de egocéntrico, de todo eso, de incapaz, de enfermo mental. Coño, me daba pena, digo, pero ahora no me da pena, ahora yo estoy contrario a... Ahora, Abel, para mí no vale nada. O sea, esa imagen, esa imagen que dio Abel Martínez grabando un video, pagándolo de esa manera a uno de los pocos comunicadores que tiene, coño, la valentía de defenderlo. Y ahora me entero que es empleado en el ayuntamiento. Sí, 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 Fernando Ramírez es empleado de él. Ahora, mire, entonces primero... Dios mío. ¿Puedo hablar ya? Sí, ya. Ok, dame hacer varias correcciones. Bueno, primero, no sé dónde Edwin sacó que Fernando Ramírez es el director de comunicación del ayuntamiento. Él no lo es. Se llama Gray Núñez, el director de comunicación del ayuntamiento. Para que tengan un idea. Entonces, razón... Bueno, él fue vocero de mucho tiempo, ¿eh? No, no, porque vocero es otra cosa, porque es una designación. Vocero, empleado. Empleado de él. Pero escúchenme. Pero déjeme hablar porque tú le dejas hablar. Tú cogiste tus 20 minutos para hablar todo tu vayanala. Entonces, déjame hablar. No, dos minutos y medio. Esa es la suerte, dos minutos y medio. Bien. Entonces, el director de comunicación se llama Gray Núñez. Ese no es el tema, Mario. Ah, pero déjeme hablar, mi hermano, porque yo no te rompí a usted. Yo te destilo todo el dinero que iba a destilar. Déjeme hablar a mí ahora. Entonces, ¿qué pasa? Como Fernando Ramírez ha trabajado como experto en comunicación, Fernando Ramírez y periodista, como vocero del ayuntamiento y es una persona muy cercana a Abel, se entiende que cualquier información que él maneje o cualquier cosa que él diga es de pleno conocimiento y, por ende, posible autorización de Abel Martínez. Fernando dijo en su comentario, y eso es cosa que lo han opinado mucha gente, incluyendo ustedes, haciendo este comentario ahora, que supongo que se están yendo por lo que dicen algunos en las redes sociales, ni siquiera se sentaron a ver el video. Fernando Ramírez dijo, yo digo esto a título personal, yo, Fernando Ramírez, el campesino embullado de Bánica. Lo rectificó por eso mismo, para que no vayan a pensar que fue que lo mandaron a decir. Sin embargo, lo que se posicionó mediáticamente es precisamente lo que usted está haciendo. Entrarle a Francisco, acaba con Abel, una estrategia, una línea editorial para decir que de eso hay un desmornamiento y que hay un pleito entre Abel y Francisco. Esa fue la estrategia que utilizaron, obviamente los que están en contra de Abel. Y tú le diste retuí a esa estrategia. ¿Qué sucede? Eso cala en la dirigencia del partido. ¿Por qué? Porque le llega la información tergiversada así. Cuando el campesino embullado dice eso de Francisco Javier y lo menciona, y mucha gente piensa que sí, que él es vocero de Abel, como dijo Edwin ahora, sin serlo. Pero es que trabaja en Santiago, en el ayuntamiento. Pero que trabaja en el ayuntamiento. Y es vocero. De hecho, el Grey Núñez que tú me estás diciendo, Grey Núñez, cuando hay actos grandes, Grey Núñez no sale hablando así, y el que sale hablando ahí es Fernando Ramírez. Alto grande de dónde? Del ayuntamiento, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, tú tienes que entender que una cosa es la institución y otra cosa es el candidato presidencial. Muy bien. Fernando Ramírez nunca ha sido vocero de Abel Martínez. Nunca ha hablado por Abel Martínez. Abel Martínez es su propio vocero. Eso está claro. No, no está claro, porque esa es la gran confusión que hay. Y lo que se ha dicho es que el vocero de Abel Martínez dijo tal cosa de Francisco Javier. Eso está claro, y él mismo lo dijo. Entonces, no está claro, porque mira todo lo que dice ahora. Lo que sí que es empleado de Abel Martínez. ¿Y eso qué tiene que ver? Y está defendiendo a su jefe. Y está defendiendo, está defendiendo a su jefe, probablemente. pero no está sabiendo decir lo que dijo. Entonces, él puede decir lo que él quiera, pero no lo está diciendo por orden o por aquiescencia de Abel Martínez. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo se tergiversó eso? Y por eso hay gente diciendo que ese señor es vocero de Abel, todavía aquí lo estábamos repitiendo, y que ese señor lo está haciendo con aquiescencia de Abel. Abel se ve en la obligación de desautorizarlo. ¿Por qué? Independientemente de lo que él dijo que Abel señala, no puede desautorizarlo. No está hablando a nombre de él. ¿Quién? Pero él no está, si él no está hablando a nombre de Abel, Abel no puede desautorizar nada. Es más, es que Abel ni debió hacer ese video, porque si se entiende. Según tú. Pero es que si se entiende que él no es vocero, y el mismo, antes del comentario, yo no soy vocero. Pero si tú me dejas hablar, no me interrumpen, me voy cortando, tú puedes entender, porque yo empecé aquí diciendo, el gran problema no es ningún resumen, que a mí tú no me vas a acortar. Tú tienes media hora hablando mierda, déjame hablar a mí también. Ok. Entonces, si la dirigencia del PLD está escuchando a Fernando Ramírez hablar a título personal y acabando con un miembro del comité político del PLD, que tú hablas que disparate, que le han puesto los puestos, que él no se le ha ganado, que tú no sabes lo que está hablando. Le han puesto los puestos, coño. Tú no sabes lo que está hablando. Tú no sabes lo que está hablando. Es un político que nadie ha votado por él. Ok. Mira lo que hace con el partido. Pero cállate y escucha. Para tú ser miembro del comité central en el PLD, no te designan con una carta por lo más disparate que tú hables. Tú tienes que ganar una postulación, tú tienes que postular de ganar localmente o ganar a nivel nacional. Sí, así mismo. Así mismo. Postulate tú. Él tiene que postularse y ganarla. Y después que gana la postulación al comité central, tiene que postularse como se postuló ahora para ratificarse como miembro del comité político. Y la matrícula del comité central debe votar por los miembros del comité político. Y se publicó un listado en qué posición quedó cada uno de los miembros del comité político. Y para elegir a Francisco Javier tuvieron que votar los miembros del comité central de ese partido por él. Y él está ahí no porque lo designaron, porque se votó por él al comité central y se votó por él al comité político donde está. Que tú desconozcas eso, no te da a ti la razón de tú venir a crear un microfonito y decir, a él se lo dieron, se regalaron. Tú puedes decir todo lo que tú quieras. Yo repito aquí, lamentablemente la democracia de la comunicación permite a cualquier loco viejo decir cualquier disparate. Miren, mi hermano, yo no hablé de cualquier loco viejo decir cualquier disparate. Que una persona que se ganó una posición por votación no se la regalaron. ¿Por qué? Porque estás hablando desde la ignorancia. Pero ¿de qué votación? Eres un ignorante de ese tema. Tú no sabes cómo funciona el presidente. Yo no hablé de votación interna del partido, yo te hablé de votación externa, de votación a diputado, a regidor, a lo que tú quieras. ¿Por qué? ¿Qué aspirado a eso? ¿Cómo van a votar Murat si no ha aspirado a eso? Por eso, con un tipo que no se ha demostrado su influencia en el pueblo dominicano, que puedan ganar una posición a base a voto, tenga tanto poder en un partido. Lo que tú estás diciendo es un total absurdo. Ok, adelante. ¿Cuál es la candidatura a diputados que tú votemos? ¿Cuál es? ¿Qué poder tiene Temo? Por Dios. Pero es mismo lo que el Comité Político hizo lo que dices tú. Eso es lo que dices tú. Dile a David lo que le haga lo mismo que le hizo Temo a Francisco Javier. Yo no voy a caer en eso porque tú ves un problema de impacto. Mi hermano, lo que hay que investigar es que coño es lo que tiene Francisco Javier que tiene tanto poder en el PND. Eso es lo que hay que investigar. Yo tengo aquí que ha sido presidente de los ministerios que más cuánto manejan en este país. No, estamos claros. La refinería. Para que sepas a partir de hoy ¿Qué es lo que hace? Voy a interrumpir igual y no te voy a dejar hablar. Te voy a bocotear igual cuando tú hagas tu comentario. No te voy a dejar hablar igual porque no es que me vocee aquí. Pero di lo que tú vas a decir que no ha terminado que hace un preámbulo y una mierda para decir que... Ningún preámbulo. Hablamos también que tú que tú no sabes lo que es el PND y estamos dando disparate aquí que a Francisco Javier le regalaron la posición que se le ha ganado por voto. Entonces tú eres un ignorante de ese tema y quieres venir aquí a decir se la regalaron y porque tú lo boceo llegas más fuerte y me interrumpo y no me dejas hablar. No te da la razón, mi hermano. Por más disparate que tú hablas no te da la razón. Entonces, Francisco Javier que es miembro del comité político tenemos ahí a Fernando Ramírez que es miembro del comité central acusando a Francisco Javier diciendo que actuó que fue un traidor. ¿Verdad? ¿Qué ve la dirigencia? La dirigencia lo que ve es que algunos están confundidos como estás tú. ¿Verdad? Tú lo haces intencionalmente porque tú no estás confundido sin querer. Como pudo haber estado quizás Edwin cuando entiende que él es vocero de Abel pero cállate déjame hablar. Como puede estar Edwin confundido creyendo que él era vocero de Abel cuando nunca ha sido vocero de Abel entonces eso le llega a la dirigencia del PLD. ¿Qué tiene que hacer el candidato del partido de su partido del PLD? Decía su dirigencia señores, mírenme no se dejen confundir que fue lo que hizo Fernando Ramírez no es mi vocero y no habla a nombre mío lo que él dice lo dice él yo lo desautorizo en caso de cualquier crea que está hablando a mi nombre Francisco Javier es el hombre del partido y está integrado en la campaña eso es lo que dice el candidato ¿para qué? Ese es un mensaje a los PLD para que sepan que ese señor no es verdad que es vocero que los comunicadores que están diciendo que él es vocero que él tiene razón en lo que dice lo que están es pichándole el juego a los detractores del PLD para que no afecte al candidato para que no afecte al candidato y al partido claro y por qué cuando Francisco Javier hizo pública la carta de renuncia que eso afecta directamente al candidato nadie en el PLD le dijo a Francisco Javier papá hazte un media tour y explica suaviza esa vaina y di que no hay ningún problema entre tú y vaina vamos nadie le dijo eso y a ver que es el candidato si lo obligan a mira a un video es que tú estás manipulando cuando Francisco renunció la carta no la hizo pública él la mandó al partido obviamente se filtra como se filtra todo y después que se filtra él va a los medios de comunicación déjame hablar a dar la entrevista a explicar el porqué de su renuncia y que su renuncia no implica que él no va a trabajar por hablar ¿por qué? porque todo el mundo pensó que él se iba a sentar y que se iba a enemistar de Abel y fue todo lo que dijo bueno yo dejé de trabajar la coordinación de la campaña pero sigo trabajando en el partido por el candidato del partido entonces yo lo que digo con esto es porque ustedes quieren venir aquí a polarizar la cosa no que tú estás por los PLD y tú ando y PLD no 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 yo lo que estoy aquí es llevando la información de lo que sucedió no la versión tuya llena de ignorancia y subjetiva llena de veneno no la versión tuya no la versión de otro que estén confundidos y dando la quiesencia yo pienso bueno bueno yo pienso en la parte final pero hay que decir algo no es una mala información no es una mala información por eso lo tuvo que desmentir él por eso él tuvo que desnudar a su seguidor o sea que sí él era gocero por eso él tuvo que desnudar a su acólito él era gocero por eso él tuvo que desnudar a una persona que se relaciona siempre con Abel Martínez en los últimos ocho años por lo menos a Fernando Ramírez siempre se le asocia con la causa de Abel Martínez no Mario no es ningún tipo de confusión él lo tuvo que hacer él se vio obligado a hacerlo tiene que hacerlo claro lo tiene que hacer pero no es ninguna confusión es una confusión no es una confusión ah porque él es vocero de Abel no es una confusión o sea que él es vocero él es el equipo de Abel no es el equipo de Abel pero no es eso sí yo no he dicho que no pero él se lo convierte él no es un comunicador yo soy del equipo de Abel yo soy vocero de Abel no pero tú no eres del equipo más cercano coño porque ustedes cantan gente y lloran tú no eres el equipo más cercano Danilo 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 Medina no es el equipo más cercano ahora mismo que se está haciendo el pendejo con eso yo pero ayúdame a entenderte Danilo Medina es o no del equipo de Abel no es ninguna confusión no es ninguna confusión pero ayúdame a entender lo que hizo lo que hizo el señor Abel Martínez fue sacrificar al Cordero Sagrado yo quiero que me responda eso a ella eso es lo que hizo breve Edwin pero no me corras no huyas pero no me huyas tú hablas conmigo entonces ya yo entendí tu punto no hay que discutirlo no parece no hay que discutirlo yo te entendí pero ayúdame pero compláceme tú defendiste la postura de Abel Martínez la pregunta mía es Edwin Cruz Danilo Danilo nosotros somos la quinta paga suscríbete la pregunta mía es y comparte Danilo Danilo Danilo